de opinión pública referido al rumbo del gobierno y qué prefiere la ciudadanía. Seguir como estamos, introducir algunos cambios o dar un volantazo con los resultados. Bien, Mariana Pommies, bienvenida, ¿cómo andás? Mariana, ¿cómo están? Todo bien, bien. Bien, esta no es una de las encuestas que vemos habitualmente. No, sí, es una pregunta que nosotros solemos hacer, pero en general no la difundimos. En este momento nos pareció interesante, dado que está como empezando más visiblemente para la opinión pública la campaña. Y es importante ver qué expectativas tienen cuando piensan en... Qué elementos inciden a la hora de votar y qué expectativas tienen respecto al próximo gobierno. Ni que hablar que esto es un insumo fundamental para los candidatos. Todo el tiempo están hablando o de continuidad o de grandes cambios o de pequeños cambios o modificaciones, entonces bueno, ahí viene esto. Bueno, ¿y qué arrojó la foto? Bueno, es interesante. Hay muy pocos uruguayos, por más satisfechos que estén con el gobierno, que quieren más de lo mismo exactamente igual. No, que mantener el mismo rumbo, solo el 8%. Incluso dentro de los votantes del Partido Nacional, después vamos a ver, son una minoría. Después hay un grupo interesante, en torno de más de un tercio de los votantes, que quiere hacer algunos ajustes, algunos cambios, pero no grandes cosas. Entonces, en conjunto, si sumamos los que quieren seguir igual o hacer algunas pequeñas modificaciones, estamos en torno al 45%. Después tenemos la otra mitad que sí quiere cambios más significativos, donde hay un 33% que dice que hay que hacer muchos ajustes y luego un 20% cambiar el rumbo. Eso suma 53%. O sea, un poco más de la mitad de los uruguayos quiere cambios importantes o drásticos para el próximo gobierno. Parece que es una pregunta más fácil de responder para la gente que la de, por ejemplo, qué partido votar, ¿no? Que donde los indecisos son muchos más elevados. Acá, más o menos, la gente tiene su posición. Solo 2% no tiene claro. La mayoría, exactamente. Es fácil de responder y también es fácil de entender, ¿no? Porque a veces uno cuando aprueba o no aprueba la gestión, puede ser como más general. Acá es, ¿quiero exactamente más de lo mismo o no? Hay que hacerle algunos ajustes. Y ahí ya te está hablando de cómo ve la realidad. Bien. ¿Y qué pasa si lo miramos a la interna de cada partido? Bueno, eso que yo te decía es interesante. Lo que es esperable es que entre los votantes del Frente Amplio uno encuentra 76% que quiere cambios importantes o drásticos. Eso naranja que se ve ahí entre los votantes del Frente Amplio suma 76%. Apenas un 23%, menos de un cuarto, quieren lo mismo o un poquitito modificado. En el otro extremo uno diría, bueno, todos los que tienen decidido votar al Partido Nacional quieren exactamente lo mismo o algunas modificaciones. Bueno, sí, pero no son el 100%. Hay un 16% de blancos solamente que quisieran exactamente igual. Pero es también una pregunta, ¿quién no quiere estar mejor en algún sentido? Porque los cambios... Bueno, pero una cosa es yo mejor y otra cosa es cómo lo tiene que hacer el gobierno para que yo esté mejor, ¿no? O sea, no es yo quiero estar mejor. Bueno, yo del país me refiero también, ¿no? O sea, si las cosas pueden mejorar, digo, es una ambición que... Exactamente. Pero en algún momento el discurso de la coalición y sobre todo del candidato era exactamente lo mismo, el doble TIC. Sí, era el rumbo. El doble TIC quiere decir igual a esto, ¿no? Solo el 16% quiere igual a esto. Un 58% quiere bastante parecido, pero no exactamente igual. Y ese discurso ha ido cambiando en Delgado, lo hemos... Es que sería poco inteligente que no lo hubiese cambiado. Bueno, pero a veces cuando uno está tan convencido de que hizo todo bien, es difícil decir, bueno, pero hay algunas cosas que no salieron tan bien y hay que cambiarlas. Sí, estoy pensando igual cómo se dio la interna, ¿no? Y cómo, creo que era Andújar que le había acuñado la frase, o por lo menos él la repitió cuando hablaba del enfrentamiento de Delgado, Laura Raffo. Y él decía, Delgado es continuidad, Raffo es continuidad con cambio. Esta encuesta daría más la idea de continuidad con cambio. Sin embargo, no fue lo que se terminó reflejando. Bueno, pero ese 25% se puede parecer un poco a lo que fue la votación de Laura Raffo. ¿No? Hay un 25% que quiere cambios importantes o más radicales y ya decidió votar al Partido Nacional. Se parece a lo que votó Laura Raffo. Dentro del resto de la coalición, también hay casi un tercio o más que quiere cambios visibles, no modificaciones. Quiere cambios. Y ahí está el espacio de los otros candidatos de la coalición para hablar de, todo bien la coalición, pero acá se van a hacer cosas distintas, ¿no? Y lo interesante es los indecisos. Porque nos van dando una señal de por dónde pueden caminar. Más de la mitad de los indecisos quieren cambios importantes. Entonces, ojo con los que quieran captar esos indecisos. Que son poquitos igual, como veíamos, ¿no? Bueno, pero son los que van a definir. Ah, está bien, porque son los indecisos según intención de voto, está bien. Claro. No, no, estos son los indecisos de los que no saben que van a votar en octubre. No, no, perfecto. Te hago una pregunta que no está en los resultados, pero que capaz que vos la preguntás cuando haces la encuesta. Y es cuando hablamos de cambios, ¿cambios para dónde? Claro. ¿Qué tipo de cambios? Si eso lo tiene claro quien responde, porque quiere cambios, es como bien amplio, ¿no? ¿Cambios en qué? ¿En seguridad? Bueno, en general están pensando en los cambios en aquellas cosas que más le preocupan. Y tiene que ver con seguridad y economía. Dentro de economía lo que tiene que ver con trabajo, con precios, básicamente... Es por ese lado. Después también hay muchos que quieren mejoras en la educación y cambios en la salud, pero cuando están pensando, los cambios están pensando en las cosas que más les impactan. Sí, sí. Y después lo otro es, ¿qué pasaba con esto cuando estábamos en el mismo momento de los ciclos electorales anteriores? Ahí está. Porque nosotros también, además de para evaluar, hacemos estas preguntas para tratar de entender por dónde se puede terminar moviendo el electorado en octubre. Claro. Analizar el humor político. Exactamente. Estas mismas preguntas las hacemos permanentemente. Dijimos, bueno, ¿y qué pasaba? ¿Qué espíritu de cambio había a esta altura en el 2019 y en el 2014? Sabemos que en el 2014 en realidad se reeligió gobierno del mismo partido. Y en ese entonces estaba bien dividido a mitad, 48 o 49. Había un 49 que quería seguir igual o con algunos ajustes y fue después el grupo que terminó ganando la elección porque ahí es cuando gana Mujica como presidente. Pero había una mitad, 48, que decía, no, no, hay que hacer cambios importantes. Sabemos que se definió por poco, pero pesó la continuidad. ¿Qué pasó en el 2019? Bueno, en el 2019 cambia, la coalición cambia el partido de gobierno y había a esta altura una sensación de que la gente quería un cambio. 60% quería cambios importantes. Sí, mantener el mismo rumbo en 2% es como demasiado poco. Y los ajustes eran 35, o sea, sumaba 37%. Se parece bastante a lo que votó el Frente en octubre, ¿no? Un poquito más, pero eran algunos cambios. Ahora estamos en una situación intermedia porque no es el 60%, pero tampoco es el 48% los que quieren cambios importantes. Están en el medio. Es un indicador de una percepción o un deseo de buscar cambios, pero no tan visible como era a esta altura hace 5 años cuando efectivamente cambió. En este caso la foto es más parecida a la de 2019, cuando hubo continuidad, que a la de 2014. Perdón, a la de 2014. Es más parecida a la de 2014. Cuando hubo continuidad que a la de 2019, cuando hubo cambios. Es fascinante porque yo estaba mirando cuatro indicadores que podíamos ver en general. La aprobación del presidente favorece al presidente, digamos, es buena para el presidente. Sí, mejor que la intención de voto de la coalición. Mejor que la intención... Ahí está, por eso. La aprobación del presidente favorecería la continuidad. Sí. La mirada sobre si creen que va a haber un cambio de gobierno o no favorece a la oposición, uno a uno. La opinión pública en cuanto a la intención de voto a los partidos es pareja, pero favorece levemente a la oposición. O sea, es parejo igual, pero favorece al Frente Amplio. Y en este caso es parejo, pero favorece la idea de continuidad de 2014 más que la de 2019. O sea, que es parejo, pero para el otro lado. O sea, tomando cuatro indicadores te da un empate. Sí. Yo agregaría, por ejemplo, otro factor que siempre miramos es la percepción sobre la situación económica. Y ahí lo que nos pasa es que está partida en tercios. Hay un tercio que está muy enojado con la economía y un tercio que la ve bien. No nos ayuda tampoco por ahí. Otro indicador. Cinco indicadores que nos dejan en una situación... Sí, sí, sí. Tenemos otros que nos siguen dejando en eso de incertidumbre de cara a octubre. Hay que tirar una moneda. Bueno, esperemos que no, que haya señales antes que nos ayuden a no tener que tirar la moneda. Bien. Mariana, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Que tengan buen día. Seguimos con...